Seguimos, para ellas y para las mujeres que son fuentes de incriminación y justamente hoy, por todo lo más hipoteca de esta canción Amigo que te vas a estar llorando Seguimos, para ellas y para las mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que se acude el precio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de tus placeres Sigue una pistola si es que quieres O cómprate una dada si prefieres Y vuélvete a ser signo de mujer Mátalas con una sobredosis de ternura Afíjalas con besos y dulzura Contágiadas de toda tu locura Mátalas con flores, con canciones, con espalda Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con una sobredosis de ternura 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 Afíjalas con besos y dulzura Mátalas con una sobredosis de ternura 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 Gracias por ver el video